¿Cuéntanos cómo va todo? Excelente, todo bien, trabajando muchísimo, llegando de México, al rato me voy otra vez a México, después hago toda una gira, voy a Torreón, voy a Cancún, voy a Saltillo, voy a muchas partes, bendito sea Dios. ¿Eres un clásico del romanticismo? Eso dicen, ya soy clásico por los años, pero ya tengo muchos años, 50 años de carrera, imagínate nada más. Carlos, se presenta también este como serie por parte de Biggs, donde tú tienes alguna intervención, cuéntanos de qué se trata y qué cosas. Pues ese de Juan Gabriel, hablar de Juan Gabriel, de la experiencia que yo tuve cuando viví al lado de él, compartiendo escenarios, compartiendo muchas cosas con él. Oye, ¿le dice testimonio de esa serie de Biggs? Sí, claro, mi testimonio, mi verdad, como dirían. Oye, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? La verdad es que yo sí conviví con Alberto, que tuve la suerte, la dicha de convivir en muchos shows con él, y estar manejándole su camioneta, compartiendo con él muchas cosas muy padres. ¿Usted trajo complicaciones con Aida, por hablar con ellos? Hablar, allá ellos. Oye, lo que dijo Joaquín Muñoz, y eso con todo respeto a los sarpazos que ha tenido, las cuentas. Es puro show de Joaquín, que le mando a Navarro, que está enfermo. Me escribe cada rato, me dice que está con Alberto, y Alberto quiere platicar conmigo, etc. Que está en Tailandia, que está no sé dónde. Ay, yo quiero mucho a Joaquín. Y lo dice por hacer show nada más, ¿no? Es la realidad. ¿Y a todo esto cómo ves que se le da la vuelta también a este post a Iván Aguilera, después de tanto que te estuvieron echando? Pobre cuate, pero pues allá él también me da lo mismo, como viva, si vive o no vive, es lo mismo. Oye, tú lo tienes todavía demandado, ¿no? No, 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 es que no puedo hablar de eso ahorita, pero está muy... Damos seguimiento a todo eso.